Bueno, esta es una modificación de normativas del Banco Central, que a partir de ahora se autorizó a los bancos un incremento de un 20%, que se va a aplicar a partir de abril, y creo que lo más importante de esto es que a partir de septiembre los bancos van a tener la libertad de fijar libremente sus costos, sus márgenes. A partir de ahora lo que queda libre y gratuito va a ser la caja de ahorros y las transferencias, nada más. Y la novedad es que en el caso de las cajas de ahorros no van a poder estar atadas a paquetes, es decir que no puede un banco, te doy la caja de ahorros, no te cobro nada, pero con la caja de ahorros te doy una tarjeta de crédito, te ofrezco algún seguro que te voy a cobrar. Las cajas de ahorros van a ser al márgenes de otros servicios que el banco te quiera ofrecer. ¿Y qué pasa con las cajas de ahorros que ya están vigentes, que ya están abiertas? Van a entrar dentro del mismo régimen, o sea, las cajas de ahorros ahora van a ser, todas van a ser gratuitas y aquellas que estaban ligadas a algún paquete, puedes sacar el paquete y la caja de ahorros puede seguir funcionando. Obviamente el objetivo de esto es la bancarización desde el punto de vista de lo que es esta gratuidad de caja de ahorros, ¿no? Bueno, sí, ese es el objetivo del Banco Central. Yo diría que sin entrar en una cuestión polémica, lo que se está permitiendo ahora es que los bancos fijen libremente sus márgenes y que compitan entre ellos. Habrá que ver una vez que esto empiece a funcionar a partir de septiembre, si realmente es una ventaja para el usuario de los servicios financieros, a ver cómo se comportan los bancos, ¿no? Eso habrá que esperar y veremos. Nuestro banco, yo creo que ahí va a tener una ventaja comparativa bastante importante porque la decisión política del banco es el banco más barato en tasas de incomisiones. Lo venimos manteniendo hasta la fecha, así que desde ese punto de vista a nosotros como entidad nos va a favorecer. Hoy somos un socio muy caro para cualquier actividad. Se nota muchísimo la caída en la venta de valores. La mayoría de las empresas, en la medida que pueden, están tratando de conservar sus valores y no negociarlos. Y los créditos para inversión están en una situación muy parecida, así que la mayoría de la cartera se está cayendo y cuesta muchísimo reponerla. Lo alcanza, entre lo que se presta y lo que se cae, no alcanza a compensar. ¿Y estas altas tasas que se pagan, por ejemplo, por plazo fijo, están atrayendo a ahorristas a hacer colocaciones en pesos? Sí, efectivamente. Nosotros en nuestra zona, que es una zona bastante amplia, estamos teniendo un crecimiento más que importante en depósitos. Son tasas muy tentadoras. Anotamos con tasas del 30%, 31%, 32% y eso hace que muchos, en la medida que pueden, utilizan los fondos, le buscan la vuelta como para sacar alguna rentabilidad ahí. Sí, estamos teniendo un crecimiento importante en los depósitos en toda la zona, que es una zona que abarca de Tres Arroyos, Necochea, Miramar, las flores o la barriga, Tandil y las sucursales de Mar de Plata, y hemos tenido un crecimiento importante producto de estas tasas. De cualquier manera, Pedro, y con esto un poco cerramos, la charla da la sensación de que estas elevadas tasas de interés no se pueden sostener mucho tiempo por el impacto en la actividad y en el crédito, ¿no? No, en realidad, yo entiendo y estoy convencido que son muy pocas actividades en las que pueden soportar una tasa de un 30 y pico por ciento, porque las tasas pasivas después se trasladan a las activas, ¿no? A los que pagamos en plazo fijo, después no podemos tener créditos baratos. Por lo tanto, hoy diría que créditos para línea de inversión, prácticamente no existen tasas bajas. Todo lo que es para evolución, corriente, las tasas que estamos manejando están por encima del 30% y también son demasiado caras. Por lo tanto, en la medida que pueden, la mayoría de nuestros socios tratan de manejarse con su propio fondo. Igual siempre hay tomadores, pero entiendo que no puede seguir esto por mucho tiempo porque no hay actividad que lo soporte. ¡Gracias!